La verdad que el sistema previsional está pasando por una situación muy particular a escala global. Tenemos dos o tres cuestiones que son comunes. La primera es que hay una mayor esperanza de vida. En 1990 el promedio de edad de vida estaba en 69, 70 años. Hoy estamos en el orden de los 79, 80 años. Por lo tanto eso significa que hay que pagar 130 euros más por cada beneficiario. Como contrapartida de eso frente al cambio del esquema del trabajo, cada vez tenemos menos aportantes en el sistema. Pensemos que los sistemas jubilatorios fueron pensados para que hubiera cuatro aportantes y hubiera un jubilado pensionado. Hoy eso en la Argentina equivale a 1.2, 1.3 frente a un jubilado pensionado. Y lo mismo pasa en cualquier país del mundo. Podemos hablar de Alemania, que interactúo con Francia, con España, con México, con Costa Rica. Entonces ahí tenemos una simetría. ¿Y cómo se hace para cubrir esa diferencia para el pago de las jubilaciones y las pensiones? Bueno, ya dejaron de ser los sistemas jubilatorios solo de aporte del trabajador y contribuciones de la patronal. En el caso de Argentina tenemos aportes fiscales que provienen parte del impuesto al IVA, el impuesto al tabaco, a los combustibles, bienes personales, ganancias y otros tributos que contribuyen a pagar las jubilaciones que se pueden pagar hoy en la República Argentina. La contrapartida sería, ¿cómo resolvemos esta situación? Bueno, en el caso de Argentina tenemos casi un 45% de la economía no registrada. Eso deja como consecuencia que haya un 50% de los trabajadores no registrados que no aportan al sistema. Una cosa está totalmente vinculada a la otra. Si nosotros logramos que toda esa economía no registrada comience a ser registrada, comience a poner de manera regular a los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, vamos a pasar a 2.2, 2.3 aportantes. Igual se va a necesitar un soporte fiscal, pero va a ser menor. Ahora, ¿qué nos dejó la pandemia en el mundo en el sistema previsional de la seguridad social? Hubo un cambio tecnológico muy fuerte, hubo un cambio de digitalización muy importante y eso si bien requiere una mano de obra muy calificada, especialistas o profesionales, por otro lado también es cierto que va dejando en el camino, va destruyendo puestos de trabajo. Para tenerlo en claro, señalo un dato histórico. La revolución industrial reemplazó la mano y el brazo del hombre. La revolución tecnológica reemplaza o tiende a reemplazar el pensamiento de la persona a través de la inteligencia artificial. Estos son los grandes desafíos que tenemos en el mundo. Por eso los países centrales a las plataformas que todos conocemos que producen series y películas, por ejemplo, le ha establecido un aporte fiscal que varía entre dos puntos y seis puntos. ¿Eso hacia dónde está destinado? A la seguridad social. ¿Qué se está analizando en Alemania? ¿Qué se está analizando en Europa? Que a mayor tecnología en las empresas que tienen mayor producción, pero menor ocupación de mano de obra, le van a cobrar un impuesto extraordinario destinado a la seguridad social. ¿Por qué? Porque hoy se reconocen trabajos que antes no se reconocían. Por ejemplo, las tareas de cuidado. Eso en la Argentina puede parecer algo nuevo. Bueno, les tengo una noticia interesante. El tema de la tarea de cuidado se planteó en el año 1942 en la primer conferencia interamericana de seguridad social que se desarrolló en la Ciudad de México. Es decir, que es un tema de hace muchísimos años, pero que nosotros en la Argentina recién lo recetamos ahora. El tema de cuidados también va a comenzar a tenerse en cuenta la atención de los adultos mayores, la atención de las personas con discapacidad. En la educación, una tarea de cuidado va a ser tratar de avanzar con aquellos alumnos y alumnas que por ahí no están equilibrados con el resto y por ahí se retrasan un poco en el acceso a los conocimientos. Bueno, eso también es una tarea de cuidado. Todo lo que tenga que ver con nuevos aprendizajes van a ser contemplados en el sistema del trabajo y en el sistema de los aportes jubilatorios. La pandemia es un tema que mucho no se dice. Se pudo sobrellevar en el mundo y en Argentina en particular por la seguridad social. Si no hubiese existido el aporte de la seguridad social como fue la IFE en la Argentina, como fue el salario extraordinario, el ayuda a las pymes, hubiese sido mucho peor todavía. Y les voy a dar un dato cuando la seguridad social no actuó y generó inconvenientes para el presente y el futuro. En Chile tienen administradoras de fondos de pensiones, las AFP. ¿Qué hizo el gobierno de Chile? Autorizó a que los trabajadores retiraran los fondos acumulados. ¿Qué significó eso en Chile? Prácticamente quitar del sistema previsional el equivalente a un PBI, 50.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que los menores de 45 años hoy en Chile se han quedado prácticamente sin aportes para su futura jubilación. Esto lo señalo porque no está en la tapa de ningún medio nacional e internacional. Pero como uno trabaja e interactúa con los pares de Latinoamérica, en este caso de Chile, bueno, este es un dato de la realidad. Lo pueden googlear y lo van a poder encontrar porque es una información cierta, veraz y contemporánea. Con respecto al IPS, tenemos que decir que si bien sigue siendo un sistema virtuoso, ha entrado en una zona de alerta amarilla. ¿Por qué? Porque a partir del año 2012 se empezó a jubilar personal de la provincia de Buenos Aires, de los municipios, pero el personal de reposición, la tasa de reposición de trabajadores y trabajadoras, se hacía mediante monotributos. ¿Esto qué significaba? Que la retención que hacían, el aporte que hacían en materia previsional, iba al sistema nacional. Y no estaba ingresando al IPS. Eso que hizo que pasáramos del 2014 con 3.7 aportantes a la actualidad, que estamos en 2.6. Eso es lo que está generando el déficit que tiene el IPS. Este gobierno actual tomó una medida muy importante. Incorporó más de 10.000 trabajadores que estaban de manera informal con monotributo en la provincia de Buenos Aires al sistema regularizado y empezaron a aportar al IPS. Los municipios tienen cerca de 35.000 trabajadores con monotributo que no aportan al sistema previsional bonaerese. Tendrán que tomar una medida de manera paulatina y constante para que puedan aportar al IPS y podamos de alguna manera hacer más sostenible el sistema previsional bonaerense. Ahora, además de esto, hay que pensar cómo generamos mejores recursos para que el IPS se pueda sostener. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un régimen especial en distintas actividades de la provincia de Buenos Aires que va a haber que analizarlas, cómo las actualizamos al tiempo y al mundo que vivimos. Y por otro lado, la provincia de Buenos Aires y los municipios tienen muchos servicios privatizados o concesionados. Esa transferencia de actividades y de servicios significa transferencia de trabajadores. Ahora, esos trabajadores cobran con fondos municipales o fondos de la provincia y aportan al sistema nacional. Hay que pensar en una ley que los pueda incorporar al sistema bonaerense para tener mayores aportantes al sistema previsional. Si no se va a poder seguir tomando personal, hay que pensar en nuevas fuentes de financiamiento. Yo, por ejemplo, pienso que buena parte de lo que se recauda en el juego debiera ir al IPS y en otras actividades. Y hay que pensar también, hay que pensar, si no hay que volver en algunos aspectos con respecto al aporte de la provincia, al aporte de los trabajadores, a un esquema que ya existió antes de la gran modificación que sufrió la ley 9650. Donde, por ejemplo, el primer aumento solía ir a la caja de jubilaciones para ir dándole mayor volumen de ingreso y mejor financiamiento. Hay que pensar que los sistemas jubilatorios son intergeneracionales, son solidarios y tienen que ser compatibles. Esas tres cuestiones son fundamentales para poder sostenerlos. Porque si no los sostenemos, sabe quién los paga, el jubilado o el pensionado. Yo digo, los jubilados hace muchos años que no tienen aumento, apenas tienen actualizaciones. ¿Eso por qué ocurre? Porque en un país inflacionario, la inflación debiera ser el piso para el aumento. Sobre todo en el sistema nacional, porque ¿qué ocurre? Los impuestos con los cuales se paga gran parte de las jubilaciones se actualizan automáticamente. Un producto que hace un año valía 100 pesos y pagaba 21 pesos de IVA, hoy vale 500 pesos y paga mucho más de IVA, paga casi 250 pesos. Entonces, creo que así como se incrementa el ingreso, se debe incrementar el ingreso del jubilado, que hoy no cubre lamentablemente ni un tercio de la canasta básica. La canasta básica está en 120.000 pesos y el sueldo del jubilado a partir de septiembre va a ser de 43.553 pesos.